No voy a pelear con un ratito, pero un ratito nada más Pero yo siento que después de que tú te arreglar No quede nada más No quede nada más No te asustes que solo me voy para volverlo en tu arte de boca Y para que me den por ti, hay estas ansias locas Vamos pelear con un ratito, mi vida ya se nos extrañando Porque el amor se me maldito, cuando no me coincide amor Vamos pelear con un ratito, pero un ratito nada más Porque yo siento que después de que no vale el amor No queremos nada más Vamos pelear con un ratito No queremos nada más Vamos pelear con un ratito Porque tú eres y somos ricos Vamos pelear con un ratito